No soy puro potosino, con mucho orgullo lo digo Donde hay hombres muy derechos, valientes y decididos Que siempre amarran cortito, cuando alguien les canta un tiro Eso es cierto Juana Acuña, vaya solo una chulada Cuanto trabajo en su estado, me siento como en mi casa Arriba los potosinos y toda la rancherada Oiga mi puma mayor, yo se que usted es camarada Dicen que allá en Guanajuato, la vida no vale a nada Por la buena son amigos, por la mala también jala San Luis y mi Guanajuato, son dos estados hermanos Por eso mi compa Juan, a usted le brindo mi mano Arriba toda la raza, de estos dos lindos estados Arriba San Luis y Guanajuato, espuma del norte, eso Y eso es cierto mi compa Juana Acuña Oyelo, oyelo, oyelo Oiga don Ramón Valver, yo lo invito pa' mi rancho A echarnos unas heladas, unos buenos narizazos Nomás tráiganse unas morras, pa' disfrutar un buen rato Claro que si compa Juan, esas no deben faltar Prepares el periquito, para la peda bajar Y a esas mujeres hermosas, no les podemos fallar Después de aquella parranda, ya somos bien camaradas Con el giro potosino, que canta donde se para Y usted mi amigo, kuma, para mi es una chulada Toda la raza ya sabe, que es que en vez de la manada